En la sala de Petro Perú se inauguró la exposición con los resultados del vigésimo noveno concurso nacional de arte Michel y compañía de Arequipa. Esta vez de manera excepcional el jurado no acordó los clásicos primero, segundo y tercer puesto sino que decidió que Javier Espelucini su obra Divertimento, Michel Lama y el más puro e injustificado entusiasmo y César Buon con Etiquetando Ideas en Acuarela compartan el primer lugar ex aequo frase latina que significa con el mismo valor. Y lo mismo acordó para óleo y acrílico con los trabajos de Javier Maita y Made in Perú, Edison Lizarazo el primer traje y Lionel Pamo la bandera. En tejido, Muna y Tiglia de Ana Espinosa y Estaciones del Año en los Andes de Noroberta Augaucusi compartieron el primer lugar, mientras que Banderas Cusco Perú de Mario Illa y Eudes Guerra y Arcoiris de Maruja Huamán compartieron el segundo lugar. A caballo entre Alemania y Arequipa, Ramiro Pareja volvió a Lima para una exposición en la galería. ¿Por qué se llama esta exposición de Gris al color? Bueno, porque es un homenaje ostensible a Juan Gris. Estamos haciendo ahí un juego entre su nombre y el uso del color o de lo neutro que es el gris como el intermedio entre la luz y la sombra. Evidentemente, lo que me interesa es el uso del color como lenguaje, como medio expresivo y como elemento que ha sido utilizado de manera polémica, digamos, en el transcurso, en el desarrollo del arte. Puedo enterarme que en Arequipa te hacen una gran retrospectiva. Así es, cosa por la cual estoy muy contento y me complace grandemente, porque es una oportunidad para mí para presentar una obra que abarca tres décadas. ¿Cuándo y dónde va a ser allá en Arequipa para que en Arequipa estén atentos los aficionados a las artes plásticas y puedan visitarte? Sí, esto va a ser inaugurado el día 17 de noviembre en la sala de exposiciones del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. En una de las salas del Instituto Cultural Peruano Norteamericano en Miroslores se inauguró Laboratorio, una exposición de Jorge Ochoa. Laboratorio es una propuesta cuyo título genérico y transitorio pretende agrupar un proceso que se dio inicio con la fotografía y que ahora utiliza el lenguaje audiovisual como contrapunto en la observación de dinámicas de interacción alrededor de la comida y la bebida. Con el extraño nombre de La Cuadrada, visión calidoscópica de la ciudad de Lima, se inauguró una nueva exposición en los salones del Centro Cultural de España. Cuatro artistas con cuatro conceptos distintos muestran su visión del arte urbano en nuestra capital. Nuria Mora, Nano 4814 y Sixel Tono son los artistas que conforman al colectivo español el equipo plástico quienes partiendo de un debate personal han creado una propuesta común a manera de un caleidoscopio donde confluyen instalaciones artísticas inspiradas en la ciudad de Lima. Lima es un punto de inflexión en sus intervenciones, no tanto en lo conceptual sino en lo estético. Las influencias son las mismas recibidas del espacio urbano. Estas son procesadas por los artistas partiendo de un debate personal complementado por un diálogo con la propia ciudad. Carmen Rábago llega a las salas de Dédalo con su exposición Galaxia Vegetal que forma parte de Mirafoto 2009. Dice Ricardo Vice que las galaxias vegetales de Carmen Rábago transportan al espectador a espacios ambiguos donde la escala cósmica del fondo oscuro enmarca grandes relatos y preguntas eternas. Sus personajes, flores de cebolla, floripondio y especies recogidas al paso entrecruzan sus trayectorias como cuerpos danzantes erotizados por las fuerzas gravitatorias que rigen sus destinos. Así dice Ricardo Vice. Las salas de la Galería de Ivón Sanguinetti en Barranco ha reunido la pintura de Ana María Guevara con las esculturas de Teresa Carvalho y una muestra en común, en el tiempo de las diosas. Dice Diana Castelanos del portal Curadora de la Muestra que los arquetipos ancestrales de nuestro continente dan forma a esta propuesta sobre diosas del mundo andino. Las obras nos transportan por un mundo mágico y fantástico que toma tanto del pasado como de nuestro imaginario actual. Dos grandes temas atraviesan esta muestra, el mundo andino como la cuna de nuestro imaginario creativo y la mujer y sus funciones y representaciones rituales. Las dualidades femenina y andina son interpretadas por Ana María Guevara y Teresa Carvalho a partir de relatos escritos por cronistas, historiadores y escritores pero también a partir de la imaginería tradicional de la cerámica y los textiles del Perú.